Todos estos proyectos que estamos haciendo fueron hechos mediante dos programas y impresos en esta impresora 3D. En la inclusión 3D, el proyecto es más que nada llevado para las personas que tienen discapacidades motoras, personas que no pueden mover su mano, su muñeca, su cuello, ciertas partes de su cuerpo, ya sea por nacimiento, por una enfermedad, artritis o artrosis, por alguna enfermedad que podría ser el ACV, por ser de edad avanzada, por tener algún accidente en el trabajo, por ir caminando en la calle, que los chocaron, que se cayeron, que se les cayó algo en la mano y quedaron, bueno, tienen un movimiento limitado. Estos proyectos son más que nada para ayudar a las personas a que hagan cosas cotidianas. Lo que más me gusta es hacer el tema de la impresora 3D porque hacer los diseños y ver más que nada cómo vas haciendo todo vos. También más que nada un poco de ayudar a la gente. Estos proyectos devuelven la autoestima y hacen que la persona sea independiente y que pueda más que nada incluirse en la sociedad porque cuando esas personas tienen esas dificultades se sienten excluidos o otras personas lo excluyen de la sociedad. Todos estos proyectos fueron hechos especialmente para la escuela especial número 6 y nuestro objetivo es hacer más de estos proyectos y además donarlos todos a esa escuela.